Bueno, termina una nueva reunión aquí en el Consejo, mañana agitada. Vanina, muy buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reunión entre la Secretaría de Hacienda y la mayoría de los concejales, estaban todos, me parece. Sí, sí, estaban todos. Vinimos por la desafectación de la tasa de organización portuaria, por el pago de la Hinaldo. ¿Esto se viene haciendo desde principios de años, incluso desde el gobierno anterior? Sí, sí, se hizo siempre. Nosotros hacía desde mayo que no veníamos a pedir una desafectación, así que... Y también estuvimos charlando de otros temas, como la despapelización, bueno, una serie de cuestiones que se van a ir dando con el correr del 2025, que vamos a cambiar los sistemas, si a partir de dinero vamos a empezar a trabajar con sistemas nuevos, entonces necesitábamos la aprobación de una ordenanza, así que estuvimos charlando de distintos temas. ¿Digitalización? Sí, de todo el sistema interno municipal. ¿Eso es importante y es bastante, no? No, es un montón. ¿Un cambio, digamos? Va a ser un cambio bastante drástico dentro del municipio, porque, bueno, adherimos a la normativa provincial también, con el tema de la despapelización, viste, se está trabajando en todos los niveles, así que nosotros también. Estuvimos, cuando comenzaba la reunión, no pasó demasiado tiempo, no se alzaron las voces, todo tranquilo, todo tranquilo, todo bien, todo bien. No hubo demasiados problemas, digamos, por solucionar, sino por acordar. No, no, era sacarnos dudas, charlar, bueno, había consultas para hacer, y por supuesto que fueron respondidas. O sea, nosotros venimos a dar las explicaciones que el Consejo necesita, porque, bueno, es el órgano de contralor que tenemos, y tenemos la obligación de venir a dar las explicaciones que ellos necesitan. Bueno, Marina, ¿se habló de horas extras, esto que tanto se dice en la calle? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de mentira? No, no, no hablamos. No, no, las horas extras que están son las normales y habituales que se vienen desarrollando, quizás un mes más, un mes menos, de acuerdo a la cantidad de obras, de acuerdo a la cantidad de eventos, o la cantidad de gente que tengas en la calle con tránsito. Es relativo, no es que hay una cantidad fija estipulada. Depende de lo que se vaya haciendo. Por lo general no nos hacemos eco de lo que dice la calle, y creo que te das cuenta de eso. Pero en esta oportunidad es como que el run-run es demasiado importante, con gente que supuestamente se va de vacaciones y sigue cobrando las extras. ¿Qué le decimos a la gente para tranquilizarlo de alguna manera, porque el dinero es del pueblo? No, no, yo no tengo conocimiento de que esto así sea. La verdad que no lo tengo. Yo lo que vi son las horas extras que cada secretario, bueno, te va explicando el por qué y para qué. Todo pasa por tu control, digamos. Todo pasa, todo confluye en la hacienda, todos los movimientos de la muni, la verdad que confluyen ahí. Bueno, cuando llega el momento de los pagos, uno pide explicaciones en algún sentido de la palabra para saber de qué se trata. ¿No es que se firman por firmar? Alguien viene y dice, ah, sí, yo trabajé tantas horas, punto. No, yo pido explicaciones a los secretarios, y cada secretario hablará con sus empleados, y cada uno, bueno, tiene la dinámica de su área, por supuesto. La entiende cada uno y te puede decir, el secretario no puede explicar a mí, no, porque este mes pasó esto, tal otro. Pero, bueno, depende del área y depende de lo que se va realizando en el mes. También depende, digamos, si la persona quiere o no quiere hacer horas extras, o es una obligación. Y eso lo van manejando, eso lo manejan dentro del área. Sí, sí, hay gente que está más predispuesta, otros que pueden, otros que no, depende. Claro, porque se nota, digamos, algún recibo de sueldo con muchas horas extras y otros con ninguna. Y eso depende del cargo, depende de la responsabilidad, ¿viste? Eso es relativo. Eso no te puedo decir, porque la verdad que es relativo a cada área.